La tensión en Jalisco sigue. Los hechos violentos y las consecuencias de estos no han cesado. El tema de los 273 cuerpos no identificados, envueltos en bolsas negras de plástico y enrollados con cinta que se pasearon en un camión refrigerado por varios municipios de Jalisco, no ha quedado solo en eso. Recientemente se dio a conocer que dos funcionarios públicos fueron destituidos de sus cargos. El exfiscal no fue el único que perdió su trabajo, pues también Luis Octavio Cotero Bernal fue despedido de su titularidad en el Instituto Jalisco de Ciencias Forenses debido a las irregularidades que presenta el instituto en cuanto al manejo de cadáveres de víctimas. Por su parte, Cotero Bernal afirmó que esta situación no es nueva, ya que la problemática existe desde el 2016 cuando se construyeron 200 criptas con el fin de almacenar cuerpos en Tonalá, pero el espacio no fue suficiente. Razón por la cual el ex titular del instituto decidió rentar un contenedor refrigerado para almacenar los cuerpos. La realidad es que la ley mexicana prohíbe la cremación de cadáveres relacionados con crímenes violentos, pero nuestro país vivió en el 2017 su año con más víctimas mortales, con más de 25.000 asesinatos. Un problema que ha puesto en jaque a las morgues de algunos estados, como el caso de Jalisco. El trailer lleno de cadáveres hizo una parada en Tlaquepaque, pero la alcaldesa del municipio, María Elena Limón, solicitó al gobierno el 13 de septiembre que la unidad fuera retirada. Sin embargo, al no contar con otro espacio, el trailer fue a dar a las afueras del fraccionamiento Paseos del Valle ubicado en Tlajomulco. Los cuerpos despedían un fetidolor que alertó a los vecinos del lugar, por lo que el 15 de septiembre la noticia se hizo viral y puso la mirada nacional e incluso internacional en el gobierno de Jalisco. El gobernador de dicho estado, Aristóteles Sandoval, se deslizó de conocer la situación afirmando que el instituto tiene plena autonomía técnica y financiera. Sin embargo, prometió a la ciudadanía que estos casos de terror no volverán a repetirse con la reestructuración de puestos. Además, se planteó la meta de que todos los cuerpos no reclamados que hoy siguen en contenedores refrigerantes se encuentren a más tardar el 15 de octubre en espacios adecuados para que tengan un destino digno y apegado a los derechos humanos. Carlos Daniel Barba, quien se desempeñaba como titular de dictaminación pericial, está ahora al frente del instituto y como primera acción pidió disculpas por la situación que concernó a todo el país. Gracias.